Hey moro a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft, somos aquí chicos en el modo de juego de money walls Hoy toca una mapita aquí de prison, la verdad que en el primer posible jugamos en el mapita de arty creo Pero estamos aquí en el mapita de prison y vale, a ver pues como siempre a tope power He cogido como podéis ver ahora, oh me dispara ya el arquero pero tío que puntería tiene, ala viene el tío a robarme mi oro Bueno el caso que a ver os explico, me he cogido el kit de iron que te da 32 tokens de iron Y la verdad es que está bastante bien, madre mía mi equipo, espero que sean igual de agresivos como están siendo ahora con los zombies y con los generadores Que cuando haya que luchar contra el otro equipo, que para los que no lo sepan, cuando pasan los 10 minutos de esos de ahí arriba del HUD Se baja esta muralla de aquí, que está bien, un momento que a ver, salgo de la verja esta Y esa muralla se cae y entonces los dos equipos ya pueden empezar a pelearse, vale Yo quiero coger 16, me voy al spawn de diamante, cojo 9 de diamante, no, 9 no, 12 de diamante, me hago la armadura full iron Y la espada creo que me la haría de piedra, o a lo mejor cogeré un poquito más de diamante para hacerme la de iron también No sé, depende de si puedo coger mucho o los compañeros no me dejan o los zombies molestan, yo que sé, vale Cogemos esto, lo mejoramos, vale, a ver, si no viene ningún zombie, la verdad es que en este modo de juego los generadores No tío, no te pongas aquí man, eso lo he mejorado yo Bueno, al caso que, mira, ya viene uno y encima con espadas, es que claro, con más diamante los zombies están super chetados A ver si va a por él y no a por mí, eh tío, pero que se lo queda todo él Ahí, ahí, dale, dale, y ahora te pegará A ver, el caso que aquí en este modo, eh tío, ¿por qué se lleva todos los diamantes él? No me dejan ni uno Ala, no, no puede ser En este modo de juego los spawns, eh, que os decía chicos, eh, como se dice, tú por ejemplo Eh, que te mata, compañero Tú por ejemplo, si no recoges el uno de diamante que hay ahora mismo aquí arriba Y nadie lo recoge, ahí se queda hasta que alguien va a recogerlo No es como en el juego que hay un montón, un montón, un montón ahí sobre el spawn Como por ejemplo el spawn a nivel 3 hay 10 Aquí creo que en el spawn a nivel 1, si no coges el uno que hay encima, no, no te deja No te deja producir más, no, no te deja a ti producir más, no, el spawn no produce más Hasta que tú no lo recojas Y creo que si te ha mejorado a nivel 2, sí que te deja, sí que hay como mucho, creo que 2 o 3 sobre el spawn, no sé Vale, pues eso, nos hacemos esto por aquí Lo bueno de este modo de juego es que cuestan 3, eh, cada, cada trozo de armadura Pero si la quieres encantada cuesta 8 Y si la quieres otra vez encantada con protección 2, cuesta 20, chaval Qué barbaridad, vale, a ver Ahora me hace falta también bastante iron, que no he ido en ningún momento Y vale, ya no puedo ni sprintar, vale, a ver Como un poquito Y yo creo que el iron lo quiero más o menos para una buena espada de madera, sabes, en plan así Con afilado Y luego ya lo que viene siendo una espada mejor me la haré Eh, que acaba de pasar, no sé Y el agua, ostras, chaval, el esqueleto Eh, madre mía, tío, odio los esqueletos, de verdad Tienen una puntería que flipas No lo entiendo, pero no sé si es cosa mía o en este modo de juego Los esqueletos, aunque tú estés así en movimiento hacia los lados Ellos te dan igual, de verdad Vale, a ver, me haría falta con 32 de iron Coger una buena super espada de madera Con afilado 2, que tiene 6,5 de daño Que 6,5 de daño, pues está bastante bien Y luego ya vamos al centro, cogemos un poquito de esmeralda Y nos hacemos la de diamante con afilado y todo eso Vale, a ver, cogemos un poquito más Porque nos hacen falta bloques y comida también Por eso cojo tanto, tanto iron, tranquilos Y aún me va a faltar seguramente, eh Y me va a tocar, eh, tío, pero ¿por qué me dan de tan lejos? No lo entiendo A ver, ahí hay un esqueleto, a ver Dime que huyo Oh, conseguí, he huido, vale Vale, me han dicho zombies, me querían matar Vale, pues a ver Lo que me gusta que estoy viendo por ahora Es que nosotros somos 15 Y ellos son 12 Eso me gusta, vale A ver, aquí hacemos uno más Perfecto Y me hago aquí filetacos 6 filetacos, bueno No es que sean muchos La verdad es que se desgasta los muslos Bastante rápido, pero bueno Hay que cubrir al Wither Al rey Con, con lo menos Bloques de ladrillos Digo yo Porque, a ver Fíjate Tiene ahora mismo, tiene la vida al máximo Pero Si lo dejamos a su super descubierto Nos lo destruyen enseguida Así que hay que dejarlo super bien cubierto Vale Esto Para la espadita de afilado 2 Ahí lo llevas Y ahora cogería La mitad en bloques Que no son muy importantes Y cogería unas pocas zanahorias más A ver si hay alguien en el diamante A ver si hay alguien A ver si no hay nadie Y me dejan un poquito para mí Vale Compañero de malguites Compañero Vale, para mí Para mí Fíjate Ahora lo he mejorado a nivel 2 Pero, tío Es que no había nadie Llego yo Y llegan dos personas más Es flipante Y se lo coge él encima Ay, madre mía Lo he mejorado a nivel 2 Gracias compañeros Y a ver Yo solo quiero Seis más Para el casco y las botas Y luego ya voy al medio Y cojo un montonazo Tío, ¿por qué tú lo llevas todo tú? Que yo también quiero Compañero Comparte No, tío, no ¿Por qué se lo llevan todo ellos? Que tienen un truco Ah, mira Ahora tengo 3 Vale, va A ver Solo quiero 3 más Y la de afilado 1 Con De diamante Esa espada debe petarlo todo, eh Pero cuesta 12 de De esto Oh, que me atacan No, quitaos, quitaos Oh, un diamante Vale, ahí está Eh, quita 8.25 Pero cuesta 12 de De esmeralda Si no recuerdo mal Vale, pues a ver Nos hacemos los que nos Los que nos falta de armadura Y ahora volveremos al Al esto Al iron Porque nos hace falta Lo que falta Nos hace falta Lo que falta, tú Madre mía Nos hace falta bloques Para cubrir al rey Y que no nos lo destruyan Tan rápido Porque a lo mejor Si no tienen Esto, tío Si no tienen pico Pues les cuesta Destruir la murallita De ladrillos Y así no pueden matar al rey Y eso es lo que Importa Que no lo maten Vale, ojo Porque aquí en este mapa En el mapa de la Prisión Prison en inglés Eh, son solo dos equipos, eh No como en Arctic Que somos cuatro La verdad es que Allí es mucho más random La partida Aquí depende mucho más de Oh, diamante Ocho diamantes Vámonos, chaval Vámonos Ocho diamantes Me he encontrado por el suelo Bueno, pues mejor Para mí Nos hacemos ahora mismo Oh, podré hacerme un pico De... Sí, 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 sí Ahora cogeré Dos diamanticos más Que dos diamanticos No es mucho Me hago un pico de eficiencia De diamante Y eso ya, pues Al menos Rompe la obsidiana Lo suficientemente rápido Como para Poder hacerlo Sin que se den cuenta Vale 52 bloques Para el rey Y ahora esto En comidita A ver Ahí lo llevas Vale Esto ahí Y esto en zanahorias Perfectísimo Comemos Vale Ya está un compañero ahí Cubriendo al rey Perfecto Y yo voy a ayudarle Si quieres que te digas Lo que me gusta mucho, chaval Es que el rey Ocupa cuatro de alto Chaval Te quedas loco Fíjate Cuatro de alto Madre mía Hay que cubrir por aquí Señor Quítate, por favor Ahí lo llevas Vale, a ver Por aquí le ponemos Otra capita Tal que así Para que nadie Pues para que tengan Que romper dos capas Y no solo una ¿Sabes? Que si no Si rompen solo una Lo tienen muy fácil Vale A ver Ahí lo llevas Ahí lo llevas Los bloques de ladrillo No es que sean muy baratos Por eso hay que Utilizarlos bien Vale Fíjate que ya me quedan Solo dos Y ahora Cogeremos dos diamantes Me hago súper el pico De eficiencia Superchetado Y así que me sigue Y me voy al ataque Vale Se han ido dos De mis compañeros De la partida No sé por qué A ver Ah, míralo Aquí está el spawn activo Va A ver si nadie me lo quita A ver Mira, mira No vienen a por mí, tío ¿Por qué? Ah, que viene a por mí este ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No Vale Ah, mira Ya tengo once No me había dado cuenta Vale Hay gente también Que va full iron Con espadas de iron Pero yo tengo esta De 6,5 de daño La de iron normal Hace 6 Esta hace 6,5 Pero el mal Es que esta se rompe Muy, muy rápidamente Vale Eficiencia 1 Perfectísimo Incluso Cogería un poquito De oro Simplemente Un poquito Un poquito Para manzanitas Simplemente 4 o 6 de oro Para hacerme Ah, tío Me han visto Me han visto Muerte, muerte Fíjate que este Como es el oro Y no es un metal Un objeto tan valioso No vienen los zombies Con espadas En el diamante Vale Eh, que me ataca Y no la he visto Madre mía Por la espalda Traicionero Por la espalda Zombie Pues dala A tomar A tomar Vale Eh, para tu casa No viene nadie más Ah, se han asustado Vale Esto lo emplearemos Todo en manzanitas Lo llevas 14, 14 va Va, 16 Me voy ya Eh Uno más, uno más Uno más Ahí está 9 manzanas Yo creo que está muy Pero que muy bien Además te pueden salvar De una buena Y yo creo que Podríamos ya Esperar Lo que viene siendo La caída de los muros Para ir a por ellos Comemos Nuestro rey Está bastante cubierto La verdad Quedan 30 segundos Yo que quieres que diga Pero antes de ir a por su rey Porque la gente De mi equipo No creo que vaya por su rey Directamente Lo que voy a hacer Será A ver Un momento Que me coloque yo aquí Déjame ver Donde está la torre Vale, a ver La torre está Más o menos por aquí La torre donde está la esmeralda Así que yo lo que voy a hacer Será eso Ir a la esmeralda Vale, un poquito más Para aquí creo Si no me equivoco Coger 12 de esmeralda Y esos 12 Pues ya Ah, que vaya Empieza, empieza, empieza Vamos, vamos, vamos Va chicos, va A ver si llegamos los primeros 12 de esmeralda Y ya está Me voy para mi isla Y me hago la espadita Super cheta Vale Ahí hay un naranjita Que creo que somos nosotros Que ha tapado Allá abajo Y vale Perfecto, va Ah, subimos Subimos Ahí lo llevas Perfectísimo Cogemos esto Y cogemos esto Vale compañero Tú el otro Perfecto, va 12 y me voy 12 y me voy Te lo juro O a lo mejor Es que claro Como ya tengo 12 Y aquí hay un compañero mío Ya bajo otro Yo confío en que no me maten al rey Porque La verdad es que ellos son Dos menos Y dudo que Pues puedan rompernos La murallita esa que hemos hecho Y luego matará al rey Cojo 32 y me hago La manzana de noche No, chicos Sé que la manzana de noche Muy, muy Golosa Pero no Prefiero hacerme la espadita de diamante Con afilado 2 Afilado 2 9 con 5 de daño Y armadura full iron Eso ya flipas O a lo mejor Sí, mira Y encima ahorraré para también La armadura full diamante Que cuesta 9 32 y 9 son Pues 41 Fíjate que ya tengo Casi que 41 Ahí está 39, 40 Y 41 Me voy Compañero, me voy No vaya a ser que nos venga Vale, a ver Si viene conmigo Va ¿Queréis tener tú también 40 y pico, no? Vale, se va Vale ¡Ostras! Vale, vale Son naranja, ¿no? Uh, qué susto Pero naranja somos nosotros Uh, muy buena compañeros Me voy para mi isla A ver, pero Hay 8 jugadores naranjas Ahí en esa torre ¿Qué pasa? ¿Que ahí hay 8 azules? No sé Porque fíjate Ahí hay un azul Persiguido por un naranja Y ahí hay unos cuantos naranjas Vale Al menos nuestro territorio No está invadido de azules Y hay naranjas Con los que Podemos defender al rey Vale Me hago pues Lo dicho La super espadita Uh, chaval Es rica Y vale Y ahora me hago Esto Vale Me faltarían las botas Pero mira Las botas no son tan importantes La espadita 9,5 de daño Madre mía Pues me voy para su rey ¿Qué quieres que te diga? Quedan 9 Intentaré matarles el rey Y luego pues Matarlos todos Uno a uno Vale Encima tengo manzanas de oro Que me viene perfecto Y ya ha parado de llover Pues aleluya chaval Vale va Mira Allí hay un azul Allí hay un azul Mira que tengo solo un pico Tengo solo un pico Compañero ¿Qué quieres? ¿Pillar? Ostras Vamos, vamos, vamos Que tengo 9 ¡Eh! ¡Hacker! Tío, vale No pasa nada si muero Porque no pierdo los materiales Vale Me pega con el puño ¿Sabes? Tío Me parecía que era hacker Porque El tío me daba de muy lejos Y yo no le alcanzaba Mmm Ahí he tenido mis dudas Pero bueno En caso que luego me he pegado con el puño No sé por qué Y vamos a intentar Oh, tienen obsidiana Pero no pasa nada No pasa nada Tengo eficiencia 1 yo Y con eficiencia 1 de diamante Puedo romperlo bastante rápido Y luego con 2 espadazos De... Espadita de diamante con afilado Lo rompo enseguida A ver, a ver Chifting, chifting, chifting Vale, va 9 contra 11 Si destruimos Si matamos al rey Todo completado Va, chicos Va, va, va Que se puede Vamos Me acerco poquito a poquito A mí, a mí Es que no lo tienen cubierto del todo Vamos Adiós, rey Adiós, rey Y ahora vas a pillar tu compañero Que voy full diamante casi Y llevo 9,5 de daño Hola, ¿qué haces? Mira, este de cuero pilla ya Mira, este de cuero Este de cuero Adiós Uno menos Ahora usted full iron Pero que voy full diamante Con la espadita de 9,5 Y aquí viene mi compañero Con armadura de diamante encantada Lol Vamos, vamos compañero Que quedan 6 Yo te ayudo, yo te ayudo Madre mía Full diamante Ah, mira, ese es el tío este Que estaba antes en la torre Conmigo Vale, el tío este sube Yo le dejo a mi compañero Que tiene de sobra con él Vale, comemos Nos faltaría localizar a los A los 6 que faltan No, a los 5 Porque ya hay un tío ahí en esa torre Y mira, aquí hay uno Ey, que tengo la armadura de diamante Y la espadita con afilado 2 Compañero Mira, adiós Vale, encima me quedo con su obsidiana Con sus 54 gemas Manzana de noche Manzana de noche Claro que sí, hombre ¿Por qué no? Ahí lo llevas Madre mía La manzanita de noche Qué rica Y incluso me podría hacer La armadura de diamante encantada Mira, esto Esto Y, ah, vale, ya está Y ya no puedo nada más Esto Esto y esto lo quitamos Perfectísimo Ahí lo llevas Madre mía, chaval Vaya chetadura Que llevo encima Ahora mismo Vale Pues nada A buscar los dos Que faltan Mira, aquí hay uno Y encima va full cuero Y el otro está ahí Quiero matarlos a los dos Yo, por favor Yo, 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 yo A los dos Encima me Va Vamos, vamos Mira, aquí hay uno El otro se ha ido Para ahí arriba Lo matarán ahora Mis compañeros Compañero, va full cuero ¿Qué quieres? ¿Pillar con más ganas? Mira, mira Eh ¡Uh! Que ha puesto obsidiana Bueno, no pasa nada Yo te la rompo Claro que sí A ver, eficiencia uno Vamos, compañero ¿No tienes pico? Wow Vale, pues queda este tío Que hay aquí ¿Qué quieres que te diga? Eh, yo no quiero que mi compañero Lo mate Así que como lo quiero matar yo Espérate un momento Ahí lo llevas Ay, no Son los saltes Son los saltes compañero Tío Me quería matarlo yo Vale, no pasa nada A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Ey, ¿qué pasa? Ah Me cago en todo Me cago en... No, que modo Vale, imposible que nos mate Encima, mira Me como la noche Vale Me yo como la noche En su cara Eh, que no me la ha comido ¿Qué ha pasado? Vamos Me ha dado un buen susto el tío este Hola compañero Ay, que no llego Vamos, vamos, vamos Que tengo afilado dos Hombre A pillar, a pillar Ah No llego, tío No pasa nada Rompemos esto Yo tengo la noche Pero bueno Me la he comido simplemente Yo, compañero Si te metes ahí No puedo romper la obsidiana Vale, mi compañero lo mata Madre mía Vaya final Más raro, chaval Intento romper la obsidiana Mi compañero no tiene pico Y al final el tío ese Se acerca lo suficiente Porque claro Va full cuero Y se acerca mucho Pierde Porque lo matan Enseguida que tenemos Espadas de diamante encantada Y bueno Mapita de prison Super, super guapo Chaval aquí en Money Walls Simplemente está Volcano, Arctic y prison Caso que el de prison Dos equipos Me encanta, chaval El de volcano Sí Volcano ¿Cómo se pronuncia? Ah, sí, volcano Vale Está, no lo he probado No sé si está muy guapo O no Vale, esto que es No sé Y el caso, chicos Que aquí nos vamos a despedir Lo dicho Dejad un like favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no queréis perderos Ningún vídeo más Recordadles que si quieren Que YouTube les mande Notificación en su email Cada vez que subo un nuevo vídeo Simplemente tenéis que seguir los pasos De aquí a la imagen a la derecha Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!